Otro día más muchachos que Dios nos permite disfrutar, en ese momento estoy viendo por la ventana de la casa que Dios me ha dado, estoy viendo un cielo lleno de nubes, parece que quiere llover pero pues es necesaria la lluvia para que las plantas, los animales, el ser humano puedan pues utilizarla. Y vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy de biología, el título del tema es costos sociales y económicos de la adicción al tabaco, sabemos que todo problema tiene una consecuencia, En México el estado invierte alrededor de 45 mil millones de pesos al año para atender a las personas fumadoras, pero saben quien sale beneficiada? Pues nada más ni nada menos que la industria tabacalera. Solamente el costo social para el fumador crece todos los días, los amigos y compañeros prefieren la compañía de no fumadores, Porque hay personas que no soportan el olor del cigarro y ustedes saben que contiene muchos químicos y aunque no sea uno fumador activo, a veces tal parece que le hace más daño al fumador pasivo que al activo el humo del cigarro. En este momento ustedes van a tener que mencionar de manera escrita los lugares que están prohibidos para los fumadores activos y complementen con ilustraciones. También se considera que el tabaquismo es una enfermedad social, existe la idea errónea de que fumar nos hace parecer más atractivos, Y a la vez quienes fuman se justifican con ideas como fumar calma los nervios y el frío, cuando sabemos que eso no es cierto, es solamente un justificante para poder fumar. Ahora van a hacer la siguiente actividad, van a redactar en el cuaderno una síntesis donde expongan las causas y consecuencias de una persona adicta al tabaco. Continuamos con otro tema interesante y asociado o relacionado con la adicción, que sería también titulado Costos Sociales y Económicos de la Adicción al Alcohol. El alcoholismo sabemos que también es un problema de salud pública, cuyas consecuencias sociales, sanitarias y económicas afectan el desarrollo de quienes lo padecen. Sus familias y comunidades, los alcohólicos gastan grandes cantidades de dinero en adquirir bebidas embriagantes, eso hace que afecte la economía personal y familiar. Se calcula que el alcohol es responsable de aproximadamente 12 mil muertes al año a nivel mundial. El consumo del alcohol favorece la violencia intrafamiliar, el abuso y negligencia de los niños y el ausentismo en el trabajo, con consecuencias económicas fatales. Se considera que la población de entre 15 y 29 años de edad, las causas relacionadas con las bebidas alcohólicas resultan en un 9% de las muertes. En fin, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas perjudica a la sociedad. Para finalizar la clase, van a implementar las siguientes actividades. En una hoja blanca tamaño carta, elaboren una historieta sobre la adicción al alcohol y péguenla en el cuaderno. En la libreta, escriban cinco causas que originan que una persona se haga adicta al alcohol. Y damos por concluida la clase. Cuiden su salud, adolescentes. Son seres humanos que valen mucho. También a sus abuelitos quienes los tienen. Hagan caso de las indicaciones o recomendaciones que nos está dando diariamente el sector salud. No olviden, quédense en casa. Bye.